Música Me he criado entre máquinas, agujas, hilos y desde que era pequeña pues siempre lo tuve claro Me llamaron y me seleccionaron porque estaban buscando becarios y las jornadas primero que te hacen es como una jornada de trabajo para que vayas y aprendas y a ver cómo encaja un poco dentro del equipo y en ese momento la especialidad era diseño de joyas y complementos y ahí fue un poco locura porque de repente te vas a otro país estás terminando de estudiar, no sabes si encajas, si no se aprende muchísimo porque sales y te das cuenta de cómo funciona todo y como una gran empresa al final lo que lo lleva a un equipo Dibujando, diseñando porque es el momento en el que la cabeza es cuando más vueltas me da cuando mejor me lo paso Yo aparte de trabajar patronaje modelo sobre el maniquí Entonces a veces consigo lo que dibujo Esa es la parte que más me gusta Música Depende de la situación en la que estoy me centro digamos o me inspiro en una cosa o en otra Conforme he ido evolucionando pues a partir de ahí voy cogiendo He cogido por ejemplo ahora la de Alhambra ¿Por qué? Porque me he mudado a Granada, ha sido mi año de referencia y a partir de ahí es que me ha inspirado a mí de Granada Es una Fashion Week, no es un desfile o otra plataforma mejor más pequeñita Es una Fashion Week, ya son palabras mayores que te ayudan y que te guían Y que todo lo que necesitas pues te lo ponen al alcance para que puedas continuar y puedas formarte Poder continuar, por supuesto poder continuar en esto que es lo que más me gusta Y quizás puedes tener mi propia tienda Y quieras que no pues te vas abriendo un mercado nacional y como no si ya hablas de internacional pues mejor que mejor Pero por lo menos continuar Música Música